Hoy entra en vigor un programa del estado de California para ayudar a inquilinos que deben dinero de vivienda debido a la crisis ocasionada por la pandemia, que deben la renta y que tienen un adeudo importante. La solicitud estará disponible a partir de esta tarde en la página de internet housingiskey.ca.gov, housingiskey.ca.gov, le ayudarán a pagar el 80% de lo que deba en renta. El dueño debe estar dispuesto a perdonar el otro 20%. En caso de que el dueño no quiera presentar la solicitud con el inquilino, el perdón de deuda será sólo del 25%, pero ahí está un programa que le puede interesar.